Hola amigos, miren donde estoy, esta iglesia que tanto me gusta en Guayma pudimos subir aquí arriba y viena que locura vieron lo que paso, viste lo que paso Luis me atacó wey, esta grabado en serio, viste no manches wey, como un águila te juro me atacó wey no ma, esta grabado wey que loco pues porque me atacó no manches ah si me dolió no ma wey, también te atacó wey o sea no, no me tocó pero me sacó wey me sangró wey creo que a lo mejor nos vamos para abajo, lo siento mucho otra vez, otra vez, vámonos nos atacan wey, que horror wey, que horror que horror, por si violenta wey, me sacó sangre wey, wey ah si wey, que horror, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si me dolió wey, que horror wey, eso está chido, ese video va a estar muy chido wey no, si Gracias.